Hola amigos que nos acompañan, el día de hoy estamos aquí en el Hacker Garage en Guadalajara y estamos viendo un poquito de los proyectos que trae aquí la gente, en qué evento estamos y estamos en un evento que se conoce como el Super Happy Team House en el cual tú traes un pequeño proyecto y tú lo puedes desarrollar ya sea cualquier idea que traigas para trabajar un proyecto ya hecho o extraer un proyecto que está saliendo por ejemplo, un ejemplo claro, lo que tenemos ahorita aquí las primeras impresoras 13 es algo que ya es muy conocido pero ¿qué es una impresora 13? básicamente una impresora 13 te permite imprimir un modelo que tú tienes indígena que lo hace físico ¿cómo funciona esta impresora? básicamente, ahorita lo que es aquí un pequeño filamento que podemos observar por allá atrás este pequeño filamento es un carácter en este trato y te permite, bueno, mediante calor ir derritiándolo para formar este objeto que queremos en este caso podemos observar lo que es en la pantalla de este computador el modelo que está imprimiendo que es el logo aquí del Hacker Garage y pues ahí se puede observar un poquito desde este punto lo que es el logo, cómo va saliendo ¿cómo se va a hacer la apertura? la apertura no falta en este lugar aquí nos encontramos con otro proyecto con nuestro compañero que nos explica ¿qué está haciendo aquí? bueno, Gerardo y yo somos parte del equipo de AnyCampers con César, Lulay y Álvaro estamos trabajando en una instalación que es más rúdica que funcional Este es un photobook en el que entras, tomas dos metales que cierran un circuito y entonces en algún momento, durante 5 segundos recibes una cachetada con esta máquina Ahorita está en su esqueleto, obviamente va a estar más linda Sí, ahorita es un prototipo Mientras la GoPro te graba y se sube el video en slow motion de la cachetada de Instagram Entonces, ahorita vamos a ver quién se pone para... ¿Algún voluntario? Vamos a grabar también Pues aquí les decía nomás hacer algo divertido y ponerlo en las calles Agarrar hacer algo que sea lúdico y al final, solamente ya en Instagram poner nuestra marca o algo Muy interesante, es una muestra muy clara de que no nada más vinimos a construir cosas educativas sino también divertidas Entonces, es muy buen proyecto y pues al ratito les estaremos transmitiendo a ver quién se haría en el comentario Muy bien En este tipo de eventos nosotros se encuentra gente que son programadores o son electrónicos o desarrolladores Entonces, podemos encontrar diferentes tipos de personas, las cuales vienen a trabajar Y el día de hoy pues efectivamente me topo con dos personas que no pertenecen al área Pero traen un proyecto muy interesante En el sitio de tratar de conjugarlo, bueno, de trabajarlo en conjunto con otras personas No sé si podrían platicarnos un poquito de qué proyecto traen ustedes Pues, hola, yo soy Regina, el es Norman, somos del Colectivo Colegista Jalisco Y nosotros tenemos un proyecto de hacer dispositivos para medir la cantidad del aire Pero de manera ciudadana, porque el gobierno ya lo hace Y bueno, yo tengo así como un background muy chiquitito de programación y electrónica Yo no, soy internacionalista Los dos somos Y yo soy organizado en cuestiones de información tecnológica O sea, aplicar ríos, conocimiento social O en innovación tecnológica para crear soluciones a los problemas que nos encajan en las ciudades y demás Y yo vuelvo a referencia a la demanda Y por eso vinimos, porque sabíamos que aquí vamos a encontrar gente que nos iba a ayudar a entender bien O sea, porque leemos las cosas y las entendemos, pero no sabemos cómo funcionan y cómo se programan Entonces, Enrique, que está ahorita aquí, se ofreció a ayudarnos Y vamos a hacer, en el Raspberry, vamos a simular un sensor de calidad del aire Y entonces lo que vamos a hacer, va a ser subirlo a esta plataforma que se llama Shibali Que es una nube de información atmosférica Pues ahí lo es como una nube de información de ecosistemas Entonces la idea es con la red que creemos de sensores, subirle ahí la nube Y no hay una interpretación que los usuarios no se usan Es que en igual manera puedan entender si la calidad de la ley es buena Entonces que funcione como una herramienta de alarma Y la finalidad de hoy es probar cómo se puede hacer en una software libre Y ver si se ve eso ya en una plataforma Y ver si se ve eso ya en una plataforma Muy buena pregunta Esperemos que el día de hoy tengan suerte Y que puedan hablar de este proyecto Y que están también echándole muchas ganas Es bueno encontrar gente que no se limita por ese tipo de obstáculos Y que ya no se programar, ya no se hacer esto Que vengan a este tipo de eventos, encuentren gente con la que se puedan relacionar Y que les ayuden a desarrollar esa cosa que ustedes tienen Y que les ayuden a desarrollar esa cosa que ustedes tienen Bastante interesante Me gustaría que pudiéramos platicar con estos temas ¿Qué tenemos ahí? Bueno, emocionante nuestro proyecto era Que por medio de... Que por medio de... Que hicieron mapa de algún lugar En donde... Este... Yo creo que podemos evitar hacer El control del... Del sistema automático Y... El... Bueno... Registro de todos los datos De información Probablemente Si no se hace hace tiempo Muchas gracias nos han ido Pero... Por lo que nosotros es nuestra meta de hoy Muy bien Y con que objetivo Ah... Este... Pues básicamente es... Aprendizaje ¿Precisa el report? ¿Tiene que nada más? Ah... No... Este... Nosotros tenemos un... Una pequeña empresa de... Bu... Se va... que se basa en la evolución, si tú tienes una idea, es que nosotros te podemos hacer un corte, porque es un bloqueo de ser un bloqueo de ser un bloqueo de ser perfecto, es que nosotros estamos trabajando sobre Arduino, ¿verdad? creo que es una plataforma que ahorita estamos viendo mucho en este evento, lo cual es algo bastante curioso, porque debemos aclarar que Arduino es una plataforma tanto de hardware como de software libre, esto quiere decir que tú puedes crearlo, puedes modificarlo, puedes desarrollarlo, cualquier cosa y lo puedes distribuir sin ningún problema entonces, pues bueno, vamos a continuar a ver qué más proyectos encontramos con esta y otras plataformas y aquí tenemos al staff de Inventor House trabajando, aquí podemos ver al famoso sabas acústico súper entretenido también con unos pequeños este A ver, comentanos Andrés, ¿qué es esto que tenemos aquí? Estos son pequeños circuitos que se unen sin necesidad de soldar, por ejemplo, tengo un potenciómetro que se unen y le pongo un motor y lo puedo controlar es que probablemente no se ve pero por ejemplo, puedo ponerle un LED como de pico a chingar, pero con el potenciómetro sin paz electrónica los verdes son en acción y los rosas son control y nada más me gustan y nada más lo hacemos así no hay necesidad de soldar Muy padre, conocimos gente que viene a hacer muchas cosas que valen la pena trabajar ¿Quieres voltear? La verdad muy contento de haber visitado porque es el Hacker Garage que tuvimos la oportunidad de salir de Hidrocalienda de West Springfield entonces pues muy padre muy padre esperemos el concepto de llevarnos los boscalientes eso esperemos platicar ahorita que conozcan que en Invento House también pasen las cosas comentar el Espíritu Maker que es lo que queremos lograr desde un principio pues ojalá la banda se rime y ya esperando que imprima la impresora 3D por favor ¡Gracias!